¡Veo! 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 El sentimiento que hay en mí, yo te lo puedo enviar, es algo que se lleva dentro. ¡Ah, no te vayas maldado, contigo siempre voy a andar con los colores de este amor! ¡Veo, Señor, vamos a la que! ¿Qué ni más de los archivos? Pues la ciudad, la buena bonita es que sí, Señor, es que Dios es mí. ¡Veo! 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 ¡Veo!